Hola, soy Deximar Sepúlveda y si me preguntas por qué celebramos el Día de la Poesía, quiero decirte que la poesía es el lenguaje primigenio de todas las cosas, es el lenguaje del pájaro, del río, del aire que estás respirando ahora mismo, que la poesía está en los ojos de la persona que tú amas y que la poesía también está en lo terrible, en nuestros miedos, en nuestros temores, cuando la expresamos con sentimiento, con emoción, ahí está la poesía. La poesía vive en ti, vive en mí, vive en el otro, en los otros, en lo otro, la poesía está en todas partes y es importante que haya un día en que reflexionemos acerca de la importancia de enseñar no solamente a escribir la poesía, sino a sentirla en las aulas de clase, que nuestros niños y niñas comprendan que la poesía es el lenguaje de las emociones, es el lenguaje de lo humano, es lo que nos va a enseñar a sentir al otro, a lo otro y así podemos construir una sociedad más humana, más incluyente. Que la poesía sea como ustedes. Que la poesía sea como ustedes. Que la poesía sea como ustedes. F temptación